Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados. La amenaza de la izquierda. Hace un par de días escribí una columna señalando que la única manera de que el país recupere la confianza perdida en su mejoría pasaba porque adviniese un régimen de derecha o de centro-derecha y que la eventualidad de un triunfo de la izquierda nos llevaría a un hundimiento mayor en la crisis multisectorial que transitamos. Varios amigos de izquierda que mantengo desde hace décadas me llamaron a recriminarme mi sectarismo y a mostrarme decenas de ejemplos de administraciones de izquierda que habían logrado prosperidad y desarrollo para sus países. Muy puntualmente fue mentada la experiencia de la concertación en Chile. De hecho, sí es factible admitir que puede haber gobiernos de izquierda económicamente exitosos, pero en todos los casos que ello ha ocurrido ha sido porque han admitido previamente la vigencia de una economía de mercado, matizada en el caso de los gobiernos de izquierda por políticas institucionales y sociales más progresistas o liberales, pero que la mantenían como lecho rocoso. Eso, lamentablemente, no sucede en el Perú. Acá, un sector de la izquierda fue evolucionando favorablemente cuando primero abandonaron las tesis revolucionarias referidas a la captura violenta del poder y reconocieron a la democracia como la única vía de ascenso al mismo. Ello aconteció hace ya décadas, pero ese proceso político no ha venido acompañado de un proceso equivalente en lo económico, donde superviven posturas populistas o estatistas sin rubor ni empacho. Ni siquiera el sector moderado de la izquierda peruana admite políticas de mercado por inversión privada, por empresa, por libertades económicas. Y ello saltó más a la vista cuando esa izquierda se aprestó dócil y solícita a los devaneos gubernativos del nefasto régimen de Pedro Castillo. Allí se le vio el verdadero calzón a la izquierda peruana. Y junto a ello se aprecia también una involución de su progreso político cuando se llena de remilgos para condenar las tropelías antidemocráticas de regímenes como el cubano, el venezolano o el nicaragüense. Se simbran hasta el paroxismo para no llamar a las dictaduras en esos países como lo que son, poniendo de manifiesto, y ese es el problema, que no le harían ascos a la eventualidad de seguir los mismos rumbos en el Perú de acceder al poder. Por todo ello es que la posibilidad de que la izquierda realmente existente en el país vuelva al poder en el 2026 constituye una seria amenaza a la viabilidad política, económica y social del Perú. Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados.